Y apuestas todo al 100%, apuestas todo al 0%, no podemos equivocar, ¿no? Y siempre que tomes decisiones tienes que, bueno, ahora en el contexto de la película de Spider-Man, ver varias situaciones, ver varios multiversos, ¿qué pasaría si, what if? Entonces así se tiene que adelantarse, prever, prevenir, para que después no me vengan las sorpresas, efectivamente. Pero para decidir eso, entonces mejor, si pienso que todo se me va a quesar, entonces... Y eso es lo que se hizo, lamentablemente, en la pandemia, ¿no? Que a todo el mundo le dieron mero banco y pensando que eso iba a evitar que el paciente se complique, ¿no? Y el paciente no se complicaba, por suerte, porque no tenía factor de rejejo, no lo sé, el virus en ese momento no era tan, para esa persona, virulento, etc. Pero ni el meropenem ni el banco no han tenido ningún efecto en la infección viral, ¿no? Entonces no deben ir con ese pensamiento. Peor aún en alguien que no está muy comprometida con infección bacteriana. Se puede aceptar, ¿no? Cuando el paciente llega, ¿no? Si se pierde la nefritis y la tasa de E. colisblez es muy alta, entonces decido en ese momento dar carapenem. Entonces, ok, no hay discusión, pero estarías perdiendo la posibilidad de racionalizar ese antibiótico. Ahora, si es que pasaba que leábamos cefraxona y en dos días no mejoraba, lo más probable es que era un bleh y tenía que escalar un antibiótico de más mayor amplio espectro, ¿no? Entonces, pero en este escenario es distinto. En este escenario, se tomó la decisión de cefraxona, no de meropenem, también tiene fundamento. La fiebre en sí o per se, la taquicardia por fiebre, no es un parámetro de inestabilidad. La leucocitosis con debesión izquierda no es un parámetro de inestabilidad. Lo único que te dice es que es una infección bacteriana. Tienes que dar el antibiótico. Entonces, si se hizo por cefraxona, es mejor, le sugiero que, si el paciente no está inestable hemodinámicamente, que significa hipotensión arterial, ¿no? O algún signo hallazgo de hipoperfusión, ¿no? Ahí sí, ni vuelta que darle. El riesgo de que el paciente se complique es alto. Entonces, tengo que darle un antibiótico de amplio espectro. Pero previo cultivos, y si en los cultivos me sale que es sensible a menos antibiótico, tengo que desescalar. Con seguridad, ahí está la prueba. Es sensible. Le di meropenem, obviamente iba a mejorar. Pero veo que es sensible a cefalosporina, a ceoxtraxona. Con tranquilidad le puedo desescalar a ceoxtraxona. No tengo que, ¿por qué terminar todo el tratamiento con meropenem? Ahora, obviamente, si le di meropenem y salen cultivos que le hayan tomado resistente a otros antibióticos, solo se dice a meropenem, no me queda otra. En estos escenarios de terapia empírica, con respuesta favorable, no se sugiere, no es recomendable escalar. Lo que ya dijo milagros o infirió milagros es cierto. Lo que uno toma en cultivos, y lamentablemente eso es lo que llevó a este mito, yo lo llamo mito, esto lo discuto en este video del canal que tengo. Ahí van a ver, ¿no? A raíz de qué cosa se generalizó este conocimiento, un falso paradigma lo llamo yo, que las infecciones por beta-lactamasa de espectro extendido solamente son sensibles a carvapenes. Y eso es falso. Eso es falso. Y hay múltiples estudios, también lo reviso acá. Este es uno solo de ellos, una tesis que hizo un ya médico, uno de una universidad, no recuerdo cuál, en lo cual estudió el Hospital Loaiz a casi mil casos, que eran 60% doble, y miren la sensibilidad a mi casino, 70%. Eso no es cierto, ¿no? Pero todos se quedan con eso, ¿no? El mensaje que se sigue transmitiendo, sin leer, sin hacer una lectura crítica, ¿no? Y eso es lo que hacemos en este video, ¿no? Hacemos lectura crítica del autor que propuso ese conocimiento y tuvo éxito. A veces es así, ¿no? Los que tienen éxito son los que tienen más propaganda, no necesariamente los que... Y propaganda de lo que quieren escuchar las personas, ¿no? Realmente la mayoría de gente piensa, ¿no? Antibiótico de más amplio espectro, más seguridad. Menos espectro, menos seguridad. No es así, ¿no? En mi época, cuando empecé a estudiar medicina, el antibiótico de más amplio espectro era la cefraxona. Y a todos le daban cefraxona, ¿no? Un frío común, lumbalgia mecánica. Y esas, las consecuencias que tenemos son estos organismos ble. Entonces, si ahora estamos usando caropenensa diestra y siniestra de manera innecesaria, vamos a tener en 10 o menos años gérmenes resistentes a caropenensa. Eso bien es una tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!